Capítulo 17. Aomame. Solo tengo un par de ojos. El teléfono sonó un sábado de mucho viento. Eran casi las ocho de la noche. Aomame estaba sentada en la silla del balcón, abrigada con un plumífero y con la manta sobre las rodillas, vigilando por entre el hueco del antepecho el tobogán iluminado por las farolas. Hacía tanto frío que había metido las manos bajo la manta. El tobogán desierto parecía el esqueleto de un animal gigante extinguido durante la era glacial. Pasar tantas horas sentada a la intemperie en una noche heladora no debía de ser muy bueno para el feto, pero Aomame pensó que tampoco era para tanto. Aunque la superficie del cuerpo pasase frío, el líquido amniótico se mantenía casi a la misma temperatura que la sangre. En el mundo existían numerosos lugares donde hacía un frío mucho más intenso y las mujeres daban allí a luz sin contratiempos. ¿Y si debo soportarlo para encontrar a Tengo? ¿Lo soportaré? La gran luna amarilla y la lunecilla verde flotaban como siempre en el cielo invernal, la una al lado de la otra. Nubes de distintas formas y tamaños cruzaban raudas el cielo. Eran muy blancas y compactas, de siluetas bien definidas, como sólidos bloques de hielo arrastrados hacia el mar por un río de nieve fundida. Mientras contemplaba aquellas nubes que surgían de no sabía dónde para después desaparecer, se sintió transportada a un lugar cercano a los confines del mundo. He llegado al polo norte de la razón, pensó Aomame. Más allá sólo se extendía la nada, un caos vacío. La puerta acristalada estaba cerrada hasta dejar una pequeñísima abertura, de modo que el teléfono apenas se oyó, y Aomame estaba inmersa en sus pensamientos. Pero sus oídos no lo pasaron por alto. Sonó tres veces, se interrumpió y veinte segundos después volvieron a llamar. Tenía que ser Tamaru. Apartó la manta de las rodillas, abrió la puerta acristalada, empañada por el vaho, y entró en la sala. Esta estaba a oscuras y la había dejado con la calefacción puesta a no demasiada temperatura. Descolgó el auricular con las manos heladas. ¿Estás leyendo Proust? Apenas avanzo, contestó Aomame, y le parecía una especie de contraseña secreta de identificación. ¿No te gusta? No es eso, pero no sé cómo decirlo. ¿Es un mundo tan diferente del mío? Tamaru esperó a que Aomame siguiera hablando. No tenía prisa. Es como si estuviera leyendo un informe detallado sobre un asteroide situado a años luz de este mundo en el que vivo. Me imagino cada escena y las entiendo. Además, las describe con mucho detalle y realismo. Pero esas escenas no tienen nada que ver con mi mundo. Están como a miles de kilómetros de distancia. Así que avanzo un poco en la lectura y después necesito volver atrás y releer varias veces cada pasaje. Aomame enmudeció como buscando las palabras. Tamaru seguía esperando. Eso no quiere decir que me aburra. Tiene una manera bellísima y detallada de escribir y, aunque a mi modo, comprendo esa especie de asteroide solitario, sólo que no avanzo demasiado en la lectura. Como un bote que remontara el río a contracorriente. Remo un rato, luego paro y me pongo a pensar en algo y, para cuando me doy cuenta, el bote ha vuelto al punto de partida, dijo Aomame. Sin embargo, en este momento quizás esa forma de leer me convenga más que seguir el argumento y avanzar para saber lo que ocurre. No sé bien cómo explicarlo, pero tengo la sensación de que, cuando intento progresar en la lectura, el tiempo transcurre de forma irregular. Como si no importase que lo de delante esté atrás y lo de atrás delante. Trato de explicarse. Es como si viviera el sueño que está teniendo otra persona. Como si sintiéramos lo mismo al mismo tiempo. Pero esa simultaneidad me desconcierta. Aunque tengamos sensaciones muy parecidas, nos separa una distancia inmensa. ¿Pretendería Proust crear esas sensaciones? Aomame lo ignoraba. En todo caso, dijo Tamaru, en el mundo real el tiempo avanza de manera indefectible. No se detiene ni retrocede. Sí, en el mundo real el tiempo siempre va hacia adelante. Mientras decía esas palabras, miró hacia la puerta acristalada. ¿Sería cierto? ¿Iría el tiempo siempre hacia adelante? Hemos cambiado de estación y 1984 se acerca a su fin, dijo Tamaru. No creo que pueda terminar en busca del tiempo perdido este año. No importa, dijo Tamaru. Tómate el tiempo que quieras. Es una novela escrita hace más de 50 años. Digamos que no contiene información de última hora ni noticias candentes. Tal vez no, pensó Aomame. O tal vez sí. Ya no confiaba demasiado en el tiempo. Entonces, ¿cómo está eso que llevas dentro? Le preguntó Tamaru. Muy bien, de momento. Me alegro, dijo Tamaru. Por cierto, ¿te acuerdas de aquel retaco calvo que merodeaba alrededor de la mansión? Sí, ¿ha vuelto? No, estuvo rondando la zona un par de días y luego desapareció. Pero resulta que el tipo se pasó por las inmobiliarias del barrio fingiendo buscar algo de alquiler y preguntó por la casa de acogida. Tiene un aspecto peculiar. Encima viste ropa muy llamativa. Todos los que hablaron con él lo recordaban perfectamente. No fue difícil seguirle el rastro. No está hecho para investigar ni espiar. Exacto, su pinta no es la más apropiada para esa clase de trabajos. Tiene un cabezón como el de un fokusuke. Muñeco de cabeza grande, vestido de manera tradicional, que se coloca a la entrada de las casas y los locales comerciales para atraer la buena suerte. Nota del traductor. Se le ve bastante capaz. Se desplaza en persona y consigue averiguar lo que desea. Sabe a dónde ir y qué preguntar. Además, parece bastante espabilado. Se desenvuelve bien y no hace un solo movimiento superfluo. Y, como dices, ha conseguido información sobre la casa de acogida. Sabe que es un refugio para mujeres maltratadas y que Madame lo cedió de manera gratuita. Seguramente también se habrá enterado de que Madame es socia del club de deportes en el que trabajabas y que tú acudías a la mansión como entrenadora personal. Esa es al menos la información que yo, si estuviera en su lugar, habría recabado. ¿Es un tipo tan eficaz como tú? Mientras no se escatimen esfuerzos, se conozcan trucos para sonsacar información y se piense con lógica, cualquiera puede averiguar lo mismo que él. No habrá muchas personas que reúnen esas condiciones. Las hay. Son lo que suele llamarse profesionales. Aumame se sentó y se tocó la punta de la nariz. Todavía estaba fría. ¿Y no ha vuelto a aparecer por los alrededores de la mansión? Preguntó. Debe de ser consciente de que llama demasiado la atención y ha visto las cámaras de vigilancia. Así que ha reunido toda la información que ha podido y se ha ido. O sea, que ya sabe que existe un vínculo entre Madame y yo. Que ese vínculo es más fuerte que el que se da entre una entrenadora de un gimnasio y una clienta rica. Que la casa de acogida pinta algo en todo esto. Y que tuvimos entre las manos algún proyecto. Es probable, dijo Tamaru. Por lo visto está acercándose al meollo del asunto, paso a paso. Por lo que dices, más que trabajar para una gran organización, parece que actúa en solitario. Sí, yo opino lo mismo. Una gran organización nunca utilizaría a un hombre con un aspecto tan llamativo para ese trabajo, salvo que la mueva a algún propósito que se me escapa. Entonces, ¿por qué y para quién investiga? Vete a saber, dijo Tamaru. Lo único cierto es que es hábil y peligroso. Lo demás son sólo suposiciones. Sin embargo, personalmente, sospecho que Vanguardia está implicada está implicada de algún modo. Auma me reflexionó sobre esa sospecha. Y el hombre se ha marchado. Sí, no sé a dónde, pero sería lógico pensar que se dirige o tiene como objetivo el lugar donde te escondes. Tú me dijiste que era casi imposible localizar este apartamento. Y es verdad, por más que investigase sobre Madame y la mansión, nunca lo averiguaría, al menos a corto plazo. Se han eliminado todas las conexiones, pero a largo plazo aparecerán grietas en la seguridad y el hombre acabará abriéndose camino por donde menos te lo esperes. Por ejemplo, si salieras a la calle y por casualidad te pillase. Yo no salgo a la calle, negó categórica a Omame. Pero eso no era cierto. Había salido ya dos veces del piso. La primera cuando fue corriendo al parque infantil tras Veratengo. La segunda cuando acudió en taxi hasta el área de emergencia de la metropolitana cerca de Sanjengjaya, buscando una salida. Pero no podía confesárselo a Tamaru. Así pues, ¿cómo podría localizar el apartamento? Yo, en su lugar, habría intentado averiguarlo todo sobre ti. ¿Quién eres, de dónde vienes, qué has hecho hasta ahora, en qué y cómo piensas, qué deseas, qué no deseas? Reuniría toda la información que pudiese, la extendería sobre la mesa y la estudiaría a fondo. Dejarme en pelotas, vaya, eso es, dejarte en pelotas y exponerte a una luz fría y brillante, examinarte de cabo a rabo con unas pinzas y una lupa y dilucidar cómo piensas y actúas. No lo entiendo. ¿Analizando eso puede averiguar dónde estoy? No lo sé, respondió Tamaru. Depende, pero eso es lo que yo haría. Todos seguimos una pauta a la hora de pensar y actuar. Y cuando hay pautas y rutinas, hay puntos débiles. Parece una investigación científica. Sin pautas no podríamos vivir. Es como el tema que estructura una pieza musical. Pero las pautas también encauzan nuestros pensamientos y conductas y limitan nuestra libertad. Modifican nuestras prioridades y nuestra lógica. Por ejemplo, tú, pese a la situación en que te encuentras, me dices que no quieres moverte del sitio en que estás. Te niegas a mudarte a un lugar más seguro, al menos hasta que acabe el año. La razón es que buscas algo. Hasta que no lo encuentres, no te irás o no querrás irte. Aumami se quedó callada. No sé qué buscas y hasta qué punto eso es importante para ti. Tampoco voy a preguntártelo. Pero desde mi punto de vista, eso que buscas es ahora tu punto débil. Tal vez, reconoció Aumami. El cabezón apuntará implacablemente hacia ahí, hacia ese factor personal que te tiene sujeta. Creerá que es la puerta de entrada. Si es tan bueno como creo, con los datos de que dispone, llegará a esa conclusión. No lo creo, dijo Aumami. No existe ningún hilo que me una a eso. Solo en mi mente y en mi corazón. ¿Estás completamente segura de eso? Aumami reflexionó. No estoy segura al cien por cien, pero sí, quizás, en un noventa y ocho por ciento. Entonces deberías preocuparte seriamente por ese dos por ciento. Como te he dicho, he comprobado que es un profesional, bueno y paciente. Aumami guardó silencio. Un profesional es como un perro de caza. Detecta olores y oye sonidos que una persona normal y corriente no percibe. Si se condujera del mismo modo que el común de las gentes, no sería un profesional. Y si lo hiciese, no sobreviviría mucho tiempo. Por eso debes tener cuidado. Eres una chica prudente, lo sé. Pero a partir de ahora debes estar alerta y ser más cauta que nunca. Lo más importante, no se decide con porcentajes. Quiero preguntarte una cosa, dijo Aumami. Adelante. Si volviera a aparecer el cabezón, ¿qué harías? Tamaru se quedó callado. Sin duda no se esperaba esa pregunta. Quizá nada, contestó al fin. No veo qué daño podría hacer si aparece por aquí. Pero, ¿y si empezase a hacer algo molesto? ¿El qué, por ejemplo? No sé, cualquier cosa que te fastidiase. Tamaru hizo un ruidillo que surgía del fondo de su garganta. Entonces le enviaría un mensaje. ¿Un mensaje entre profesionales? Algo así, dijo Tamaru. Pero antes averiguaría si trabaja para alguien. Porque si tuviera apoyos, el asunto cambiaría y tendría que analizar los peligros a los que me expongo. Solo actuaría una vez comprobado eso. O sea, que comprobarías la profundidad de la piscina antes de lanzarte al agua. Podría decirse así. Pero tú crees que actúa en solitario, que nadie lo respalda. Sí, pero no hay que fiarse. A veces el olfato me falla. Y, por desgracia, no tengo otro par de ojos en el cogote, dijo Tamaru. En cualquier caso, sé prudente y mantén los ojos bien abiertos. Vigila que no haya nadie sospechoso, que no se produzca ningún cambio a tu alrededor y que no ocurra nada inusual. Si detectas cualquier cambio, por pequeño que sea, avísame. De acuerdo, tendré cuidado, dijo a Omame. Y pensó. Claro que iré con cuidado. He de encontrar a Tengo y prestaré mucha atención. Con todo, igual que Tamaru, solo tengo un par de ojos. En fin, eso era todo lo que tenía que decirte. ¿Qué tal está, madame? Preguntó a Omame. Bien, dijo Tamaru, y añadió, quizás un poco callada. Nunca ha sido muy habladora. Tamaru emitió un pequeño gruñido desde el fondo de la garganta. Parecía que en el fondo de la garganta poseyera un órgano para expresar emociones especiales. Más callada de lo habitual, quiero decir. A Omame se la imaginó sentada sola en una silla de lona, en el invernadero, observando incansable las mariposas que revoloteaban en silencio. A sus pies una gran regadera. A Omame conocía cuán silenciosamente respiraba la anciana. El martes te enviaré con las provisiones una caja de magdalenas, dijo Tamaru cuando la conversación se acercaba a su fin. Puede que influya positivamente en el transcurso del tiempo. Gracias, dijo ella. Omame fue a la cocina para prepararse un chocolate caliente. Necesitaba entrar en calor antes de volver al balcón a montar guardia. Hirvió leche en una cacerola y derritió el cacao en polvo. Luego lo sirvió en una taza grande y lo cubrió de nata montada. Se sentó a la mesa y bebió a pequeños sorbos mientras recordaba su conversación con Tamaru. Un cabezón deforme me está desnudando bajo una luz fría y resplandeciente. Es un profesional competente y peligroso. Se abrochó bien el plumífero, se puso una bufanda en torno al cuello y regresó al balcón con la taza de chocolate a medio beber. Se sentó en la silla del jardín y se cubrió las rodillas con la manta. El tobogán seguía desierto. Solo vio a un niño que en ese preciso instante se marchaba del parque. Era extraño que a esas horas hubiera un niño y solo en el parque. Era rechoncho y llevaba un gorro de punto. Pero a Umame lo veía desde muy arriba por un pequeño resquicio y el niño pasó rápidamente ante sus ojos para desaparecer enseguida entre las sombras. Para ser un niño tenía la cabeza demasiado grande aunque quizás solo había sido una impresión suya. En todo caso no era tengo por lo que no le dio mayor importancia. Volvió a fijar la vista en el tobogán y después en la masa de nubes que sin interrupción atravesaba el cielo. Bebía chocolate y se calentaba las palmas de las manos con la taza. Lo que a Umame había visto por un instante no era un niño por supuesto sino al propio Ushikawa. Si el parque hubiera estado mejor iluminado o si hubiera podido fijarse en él unos segundos más se habría dado cuenta de que aquella abultada cabeza no era la de un niño y se habría percatado de que aquel canijo cabezudo era el individuo del que Tamaru le había hablado. Pero a Umame solo lo había visto durante unos instantes y el ángulo de visión no había ayudado. Al mismo tiempo por fortuna y por los mismos motivos Ushikawa tampoco había descubierto a Umame. En este punto es inevitable plantearse los diversos si. Si la conversación con Tamaru hubiera terminado un poco antes, si a Umame no se hubiera preparado el chocolate seguramente habría visto a Tengo mirando al cielo desde lo alto del tobogán. Entonces habría salido corriendo del piso y al cabo de 20 años se habrían reencontrado. Pero en ese caso Ushikawa que seguía a Tengo se habría dado cuenta al instante de que aquella era a Umame habría descubierto dónde se hallaba ésta y habría avisado de inmediato a los dos tipos de vanguardia. Por eso mismo nadie puede juzgar si fue una desgracia o una suerte que a Umame no viese a Tengo. El caso es que, como la última vez, Tengo se subió al tobogán y durante un buen rato contempló las dos lunas, la grande y la pequeña, y las nubes que avanzaban por el cielo. Ushikawa lo espiaba desde las sombras a cierta distancia. Entretanto, a Umame se fue del balcón, habló con Tamaru por teléfono y luego se preparó chocolate. Su ausencia duró unos 25 minutos. En cierto sentido, 25 minutos decisivos. Cuando Aumame regresó al balcón con la taza de chocolate, Tengo ya se había marchado. Ushikawa no lo siguió de inmediato. Se quedó en el parque pues había algo que quería comprobar. Al terminar, Ushikawa se marchó a toda prisa. Aumame presenció esos últimos segundos desde el balcón. Las nubes seguían deslizándose por el cielo a gran velocidad. Sin duda se dirigían hacia el sur, pasarían sobre la bahía de Tokio e irían a parar al inmenso océano pacífico. Después no se sabe qué destino les esperaba. Del mismo modo que nadie sabe lo que ocurre con el alma tras la muerte. En cualquier caso, el círculo se estrechaba, pero ni Aumame ni Tengo sabían que ese círculo se cerraba en torno a ellos y a pasos agigantados. Ushikawa percibía en cierto modo el movimiento. El mismo estaba actuando para que el círculo se estrechase. Pero le faltaba una imagen de conjunto de lo que ocurría. Desconocía lo esencial, que apenas lo separaban de Aumame unas decenas de metros. Y cosa rara tratándose de Ushikawa. Cuando se marchó del parque se sentía incomprensiblemente confuso e incapaz de poner orden en sus pensamientos. A las diez el frío se hizo aún más intenso. Aumame, resignada, se levantó y entró en el cálido piso. Se desnudó y se dio a un baño bien caliente. En el agua, mientras iba desprendiéndose del frío que había calado su cuerpo, se puso las manos sobre el abdomen. Sentía una ligera hinchazón. Cerró los ojos e intentó percibir alguna señal de la cosa pequeñita que estaba allí dentro. No disponía de mucho tiempo. Pasara lo que pasase. Tenía que hacerle saber a Tengo que estaba embarazada de una criatura suya. Que lucharía desesperadamente por protegerla. Se puso el pijama, se metió en la cama y a oscuras se adormeció. Poco antes de entrar en la fase de sueño profundo, soñó con la mujer de Zabu. Aumame estaba en el invernadero de la villa de los sauces y admiraba las mariposas junto a la anciana. El invernadero era cálido y sombrío como un útero. También estaba allí la cauchera que había dejado en el viejo piso. Bien cuidada, el verdor recuperado, tan llena de vida que apenas la reconocía. Una gran mariposa de un país del sur que nunca había visto se había posado sobre una de sus carnosas hojas. Parecía dormir apaciblemente con sus grandes y coloridas alas plegadas. Aumame se alegró. En el sueño el vientre de Aumame estaba muy abultado. Parecía que se acercaba el día del parto. Podía oír los latidos de la cosa pequeñita. Sus propios latidos y los latidos de la cosa pequeñita se mezclaban, produciendo un agradable polirritmo. La anciana estaba sentada al lado de Aumame, respirando silenciosamente, la espalda erguida y los labios cerrados como de costumbre, para no despertar a las mariposas dormidas. Parecía absorta, como si ni siquiera se diese cuenta de que Aumame estaba a su lado. Aumame sabía que la señora la protegía. Aún así, le invadía la inquietud. Las manos de la anciana, colocadas sobre sus rodillas, eran pequeñas y frágiles. Las de Aumame rebuscaban la pistola inconscientemente, pero no la encontraban. Pese a que se hallaba sumida en las profundidades de ese sueño. Aumame sabía que aquello no era más que un sueño. De vez en cuando tenía sueños así. Se encontraba en una realidad vívida, muy nítida, pero sabía que no era real. Eran escenas de otro pequeño asteroide descrito con todo lujo de detalles. Entonces alguien abría la puerta del invernadero. Entraba un viento frío y funesto. La gran mariposa se despertaba, desplegaba sus alas y se alejaba volando delicadamente de la cauchera. ¿Quién sería? Aumame volvía la cabeza en dirección a la puerta, pero antes de ver quién era, el sueño se terminaba. Aumame se despertó sudando. La cubría un sudor frío, desagradable. Se quitó el pijama, se secó con una toalla y se puso una camiseta limpia. Durante un rato permaneció despierta, tumbada sobre la cama. Tenía la impresión de que estaba a punto de ocurrir algo malo. Quizás alguien quería quitarle aquella cosa pequeñita. A lo mejor estaba muy cerca de allí. Debía encontrar a Tengo cuanto antes, pero sólo podía seguir vigilando el parque infantil como había hecho hasta entonces. Ser paciente y prudente y permanecer con los ojos abiertos, atenta al mundo. A una parcela bien delimitada del mundo, a lo alto de aquel tobogán. Sin embargo, es muy fácil que a cualquiera se le pasen cosas por alto, porque únicamente posee un par de ojos. Aumame quería llorar, pero las lágrimas no le salían. Echada, se llevó las manos al vientre y esperó en silencio a que la venciese el sueño.